Adverbios Como su propio nombre indica Van al lado de un verbo Adverbios Y son palabras invariables Es decir, que no cambian de género, número Siempre van a ir al verbo Si, suelen ir al lado de un verbo Te quiero mucho Va al lado de un verbo Mucho es el adverbio de cantidad Si, pero también puede ir al lado de un adjetivo José Luis es muy adverbio Guapo, adjetivo O al lado de otro adverbio Llegamos Muy pronto Pronto es un adverbio Tipo de adverbio que hay Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Y duda Duda a un jugador del Málaga, de fútbol De lugar Allá Lejos Cerca ¿Qué pasa? Muy Muy es un adverbio de cantidad ¿Qué pasa? ¿No te gusta? De tiempo Ahora Luego Pues si se te da fatal Aprendetelo de memoria Ahora Luego Mañana Pronto Tarde De modo De modo Bien Mal Regular Y los de modo Los adverbios se pueden formar Y adentro a un adjetivo Mente Por ejemplo Lo puedo hacer Rápidamente Lentamente Malamente No, malamente no es un adverbio Bueno, dicen Que no está bien ¿Vale? Malamente dicen que no es un adverbio A un adverbio no le puedo poner Mente para formar otro adverbio Pero yo lo siento mucho Por los de la RAE Pero les voy a decir Que no tienen Ni idea Yo puedo hacer algo mal O puedo hacerlo Malamente Cuando le he hecho malamente Es que ya la persona Que te lo está corriendo Está harto ya Le he hecho muy malamente Fíjate Entonces claro Los de la academia Dicen No, esto está bien dicho Esto está bien dicho Digo bueno Eso lo dirás tú Pero yo lo digo Yo lo voy a seguir diciendo Malamente Aunque esté Malamente dicho Según ellos Porque yo sé Lo que estoy haciendo Con el lenguaje Ellos a lo mejor no tanto Pero ellos sí Cantidad Mucho Muy Poco Demasiado Apenas Apenas Afirmación Afirmación Sí También También Duda Digo no Nunca Duda Quizás Y puede haber Locuciones Que son varias palabras A lo mejor ¿Vale? Ya está Ya está ¿No?